Noticias en Maray Televisión Inusual tornado afecta a la ciudad de Los Ángeles en la región del Bío Bío Casas, árboles, carteles y vehículos dañados, cortes de suministro eléctrico y agua potable 16 personas lesionadas y suspensión de clases Fue el saldo que dejó el inusual tornado que pasó en la ciudad de Los Ángeles en la región del Bío Bío Un fenómeno que no ocurría desde 1934 cuando en Concepción un evento similar dejó 21 personas fallecidas Y más de 3.000 damnificados según consigna Diario La Estrella de la zona Pasado el hecho, durante la madrugada comenzaron los trabajos de limpieza y monitoreo de las autoridades Al lugar llegó la ministra de Energía Susana Jiménez para supervisar que el servicio se recupere en el menor tiempo posible Se esperaba también la llegada de su par de desarrollo social y familia Alfredo Moreno Con fichas básicas de emergencia para ir en ayuda de las personas afectadas El Ministerio de Obras Públicas por su parte se encuentra con cuadrillas y maquinarias de la Dirección de Iberidad Despejando la avenida a las industrias y labores de emergencia También en camino, subsecretario de redes asistenciales en salud, Luis Castillo Quien supervisa las tres personas afectadas que todavía están hospitalizadas Noticias en Maray Televisión